¡Ey! ¿Qué pasa? Viejas, el 35% de ustedes no está suscrito a este canal, así que... ¿Qué tal si van uniéndose ahora? Pueden cliquear el botón acá abajo. Y sobre todo, le pueden dar un like a este video. Así, obviamente, no queda olvidado por el algoritmo de YouTube. Y también, si quieren participar en uno de estos streamings, recuerden... De lunes a viernes a las 7 de la tarde por Buya. Ahora sí, disfruta. Los 15 mejores looks de la Met Gala, ¿ok? Aquí es donde toda la gente que se viste como... Como si fuese lo contrario, iba buscando a Wally. Porque es como... Se visten para que toda la gente los apunte y digan... ¡Weón! ¡Qué bellos que son! ¡Qué pobres que soy yo! ¡Soy muy pobre, weón! ¿Cuáles son los buenos vestidos que aparecieron a cámara? Número 1. Billie Eilish en Oscar de la Renta. ¡Oba! No, esta sí la vi porque está en todo Twitter. En todo Instagram estaba el vestido de Billie Eilish. Yo la banco, la banco a muerte. Increíble. Yo la banco a Billie Eilish, así que no me molesta. Y además está bonito el vestido, ¿cierto? En tul color piel que, junto a su voz platinado y sus labios rojos, la hicieron ver como todo a una Marilyn Monroe moderna. ¡Oba! ¡Oberdá, weón! Eiza González en Versace con joyas bulgarias. ¿Así se dice o no? ¡Dem! La actriz mexicana delumbró en su llegada a la Met Gala con un vestido de cuello halter y corte sirena de Versace. Bueno, me siento imbécil. Así como... Bueno, cabrón, aquí... Furui el polerón. ¿Cachayo, no? Bueno, esto tiene tanto detalle. Con un solo guante largo para darle un toque moderno, un look y un peinado clásico propio de una estrella de cine. ¡Wow! ¿Lo vieron o no? ¡Wow! Eso cuesta más que tu casa y que la mía. Juntas. La modelo también escogió un vestido rojo, cuyos volantes fueron protagonistas. Se trató de un vestido corto con larga cola, diseñado por Wes Gordon para la emblemática casa Carolina Herrera. Ya, pero esto tampoco es tan así... ¡Wow! No es como el vestido de carne de Lady Gaga. Tipo, no es una cosa loca tampoco. ¡Iman! ¡Opa! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Wow! ¡Se escapó el pavo real, culeo zoológico! ¡What the fuck! Hermano, mira esto. Tiene como capas. La supermodelo fue la encargada... ¿Qué decía? Fue la encargada de dar el toque de drama y exuberancia que se espera de la alfombra roja de la Met Gala. No puede ser, weón. Mi plumero se fue a dar un paseo. Nicola Peltz. ¡Oh, está bonito ese vestido, weón! Está piola. Está bastante, bastante piola. Déjame decirte. No hay nada exuberante, así que... ¡Oh, Jennifer López! ¿Cómo que edad tiene esta señora? Tiene como 40 o no. ¡Puta madre, weón! ¿Qué come que se mantiene así? ¡Shit! Espérate, ¿quién es ella? ¡Ah, Kendall Jenner! ¿Verdad? Me suena ese nombre. Creo que es famosa, ¿verdad? Algo así. La modelo brilló, literalmente, en la alfombra roja con un vestido de malla transparente repleto de brillantes. ¡Opa! Bueno, diría que me gusta el vestido, pero no es como un vestido. Es como... No sé. Bueno, lo que dice, una transparencia con brillantes. ¿No es como un vestido como tal o así? No sé. No sé. No le sea la moda. ¡Olivia Rodrigo! ¡Opa! La estrella popa asistió, pero, weón, los textos culiados duran un segundo. Asistió por primera vez en la Met Gala. ¡Opa! Y para su debut, lució un exuberante jumpsuit negro de encajes y plumas. Totalmente digno de una Met Gala. Discrepo. Caleta. No sé. What the fuck. Sí, weón. Un cuervo. Es como... Sí, sí, sí. Es de la Guardia de la Noche. de Juego de Tronos. ¡Oh, Camila Cabello! ¡Ahí ya la conozco! ¡Wow! Morado. Kylie Bieber. Está la señora del Justin, ¿o no? ¡Dem! ¡Shit! Ya, está bacán ese vestido. ¿Qué querés que te diga, weón? Mira, yo no soy experto en moda, pero está bueno ese, ¿o no? ¡Dem, bro! ¡No, no pongan boba! Weón, estoy hablando del vestido. ¡No es boba! ¡No, weón! ¡No es boba! Yo estoy hablando del vestido, weón. No de nada más. Estoy hablando como del tipo de corte que tiene. Ah, ¿viste cómo me manejo en el mundo textil o no? Ustedes no saben, weón. Ustedes no saben. Sol Kravitz. No sé quién es. Lo brillante fueron una tendencia clara en la alfombra roja de esta Met Gala. Sí, po, weón. Si nadie sabe en qué mierda gastar sus millones de dólares, po, weón. ¡Shit! ¡Hueón, esa mierda cuesta más que mi vida, weón! Cuesta más que un video de MrBeast. Gigi Hadid. Ah, esta me suena. Es como colorina, ¿o no? ¿O nada que ver? No. Sí, exacto, ¿viste? Yes. No sé quién es, pero la conozco de nombre. Un elegante vestido blanco strapless combinado con unos dramáticos guantes negros. Está bueno, están buenos los guantes de cuero, ¿va? Muy, muy bacán. Mi tata, el motoquero, también le encantó este look. 14. Rosalía. ¿Cuál es la foto, weón? No puedo decir nada porque soy ignorante, me van a decir, pero, weón, what are those? ¿Qué, weón, qué hueá es esa foto, weón? No, weón. Ah, damn. Oh, 15. ¿Rihanna? No, weón. Sacó el atuendo de las 8 de la mañana cuando no te querí levantar de la cama. Me gusta, me gusta. Como abrazada con las sábanas. Está bueno, está bueno. Está bien. Oye, bastante interesante la, weá. Nada más que decir, ¿eh? Hay más, mira. Hay más, weón. Puta, pero yo quiero que me la expliquen. No quiero ver nada, ¿verdad? Mira, este es otro top 10, pues, weón. Otro top 10. ¿Será exactamente igual que el anterior? Por favor, que no. Puta, exactamente el mismo, weón. Exactamente el mismo. Oh, mira. Soy Kravitz. No sé quién es. Ah, pero ya lo vimos, pues, weón, ¿o no? Sí, ya lo vimos. Porque, conche tu madre, cómo brilla. A ella también la vimos, weón. ¿No tienen otra persona para elegir? Michaela Coel. Opa. ¡Qué chucha! ¿Quién es ese? ¿Azap Rocky, weón? ¿Qué mierda es eso? Sacó el look de ir a ver a tu abuela el día domingo, culiado. ¿Qué es eso? Tu vieja, la abuela culiada, le tejió todo. Así como no pase frío, mi niño. Sacó el look de la octaginaria con demencia, weón. ¿Qué es eso? Nieto de una abuela con demencia, weón. ¿Qué es esa weá? Esos literalmente fueron los mejores 10 vestidos. Weón, qué evento más penca. Entonces, imagínate esperar un año para esa weá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.